Un grupo de familiares de las víctimas alemanas del accidente de Germanwings cree que la compensación que les ofrece la empresa por la muerte de sus seres queridos es insuficiente. La aerolínea alemana les ofrece 25.000 euros por fallecido. Uno de los dos abogados de la causa común ha asegurado que no aceptará menos de 200.000. Tomando decisiones unilaterales, Lufthansa no va a conseguir nada en este caso. Solamente con la cooperación, con los familiares y siguiendo estándares internacionales. Ha habido accidentes en otros países como el del Concorde Air France e incluso de otros aviones que se han estrellado. Si nos comparamos con ellos podemos pensar que estamos siendo tratados de manera injusta, ya que no se tienen en cuenta los precedentes de otros accidentes. El copiloto del avión Airbus de la filial de Lufthansa, el alemán Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente el aparato matando a unas 150 personas, entre ellas 72 alemanes y 50 españoles el 24 de marzo.